Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, la verdad que conmemorando un día histórico, un día importante para la historia del peronismo pero también para la historia de los argentinos, así es que el agradecimiento a todos los que se han convocado en este mítico partido justicialista y convocar a todos los sectores del peronismo y obviamente de la ciudadanía sanjuanina a poder construir la paz y la unidad que nos hace falta para poder crecer como sociedad. ¿Cómo se traduce eso? Sí, por supuesto que sí, en ambos roles, me parece que uno está entrelazado con el otro también, ¿no? Tengo la enorme responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, pero también de conducir los destinos de un partido histórico, de los más importantes que tiene la provincia de San Juan y en ese doble rol hago esta convocatoria para los sanjuaninos. ¿Cómo se le dice a los sanjuaninos que se traduce esa lealtad en este 2022? No, yo creo que, a ver, primero definiendo un proyecto de provincia que es lo que hemos tenido desde hace mucho tiempo, digo desde el 2003 hasta la fecha, sin distinciones de quién gobernó desde el 2003 hasta la fecha, pero acá hay un proyecto de provincia, hemos sabido diversificar la economía, proteger la situación social, llegar a índices de desocupación que son históricos, claro, siempre pensando y reconociendo que hace falta hacer mucho más y a eso estamos convocados. ¿Y a eso ya se sabe quién va a ser el nombre que va a ir al 2023? Va a salir de este partido. No, no, vamos a esperar después de esa fecha que va a ser histórica, va a ser histórica para todos los argentinos, pero va a salir de acá del consenso de todos los que somos parte de este partido justicialista. Es una posibilidad, es una posibilidad. Hubo un importante aumento en las exportaciones mineras, ¿qué lectura se hace de eso? Yo creo que así como hemos logrado colocar a la provincia de San Juan como el mejor destino de inversión minera de toda Latinoamérica, por encima de Perú, de Chile, se explica en esto, en una confianza muta entre el sector público y el sector privado, apostando a que San Juan sigue siendo la matriz económica más diversificada del país, donde la minería tiene mucho para decir y para aportar. ¡Estamos viéndolo!